El gran problema es que el Madrid se ha inventado que Vinicius ganaba el Balón de Oro. Y que el Madrid estaba invitado, Manolo. Os voy a daros un detalle que es acojonante. Hace un mes se publicó en este país que Vinicius era Balón de Oro, cuando todavía no habían votado los 100 periodistas. Los 100 periodistas no habían votado y ya se publicó que era Balón de Oro. Si ya antes era la víctima porque daba asco por su comportamiento, yo no me quiero imaginar lo que va a ser ahora. ¿Qué va a ser? ¿La supervíctima? ¿La víctima al cubo? ¿El capitán de las víctimas? ¿El líder del club de fans de las víctimas mundiales? ¿Qué va a ser ahora, brother? Ustedes se habrán dado cuenta que tras el Balón de Oro ha comenzado una narrativa y les digo desde ya que a partir de aquí, a los próximos años, va a crearse una especie de leyenda negra de que le robaron a Vinny, le robaron a Vinny. Cosa que vamos a ver hoy que es falso. Primero que nada, el Balón de Oro estaba cerrado. No ha sido un año donde el candidato principal ha sido tan claro como los años de Messi, donde obviamente Messi es el fútbol. No vamos a comparar. Pero por el marketing que tiene el trampas, muchos se lo han creído, incluso ellos mismos. Vamos a ver este video de esta cuenta gigante, que es el tal Emma Havocoscuro, este que tiene más de 2 millones de subs, que ha hecho el ridículo creándose una novela en su cabeza con respecto a la conspiración y el Balón de Oro. Vamos, vamos, vamos a darle. 26 goles, 11 asistencias de gol, campeón de la Champions, jugador más valioso de la Champions, MVP de la final con un gol, y humillando con un sinfín de individualidades al Borussia Dortmund, campeón de la Supercopa de España, metiéndole un hat-trick a la misma Barcelona en la final, campeón de la Liga Española, sin perder ninguno de los partidos en los que él disputó en el campo. Si hablamos únicamente a nivel individual, con méritos solamente individuales, Vinicius Junior era el claro merecedor de la oscura noche. El claro merecedor, miren, 38 segundos de video, y literalmente, claro, con la narrativa que me estás poniendo a Vinicius, que prácticamente descubrió Marte, prácticamente es el primer hombre en pisar la luna, que le ha metido la de Floro, en mi país le dicen Floro, no sé cómo le dicen en sus países, pero dicen pocas palabras, la ha sobredimensionado totalmente la temporada de Vinicius, y luego vamos a ver con datos por qué esto es falso. Pues, claro, cualquiera que no esté enterado de lo que ha sido el año del fútbol, ¿no? El año de Vinicius este fútbol va a entrar a este video y va a decir, oh, pues mira, le robaron a Vinicius. ...que hoy se ha consumado. Es el primer balón de oro de la era post-Messi y post-Cristiano Ronaldo. Como ya ninguno de los dos están, ahora desde Francia se han quitado la careta para pretender instaurar una especie de dictadura dentro del fútbol, donde únicamente los 100 periodistas que votan no votan... Miren, miren la contradicción, tío. Una dictadura, una dictadura, dice, pero votan 100 periodistas. O sea, en pocas palabras, el mecanismo de elección es democrático hasta cierto punto. Porque votan 100 periodistas, no vota uno. No es que uno lo elije, ahí sí puedo entender que es una dictadura. Lo peor es que lo dicen la misma frase, dice dictadura y luego votan 100 periodistas. Es que uno se hace madridista y parece que manda de vacaciones al 70% de sus neuronas, brother. Madre mía. Desde la meritocracia pura, no, sino desde el sentimentalismo y las represalias hacia... La meritocracia, tío. ...por sus protestas extra deportivas, me explico. Hace solamente un mes subí este video que ven acá, lo pueden buscar si quieren, donde explicaba que ya se estaba planeando el hecho de que a Vinicius no le iban a dar el balón de oro distintas leyendas del fútbol en Brasil alertaban que tras las polémicas palabras y quejas de Vinicius contra el ratón en España le iban a costar decenas de votos para su futuro balón de oro. Incluso una leyenda del fútbol... Miren, miren la incoherente, ¿no? O sea, esta gente, nuevamente, nuevamente. Quiero que hoy, que están escuchándome, recuerden esto a partir de los próximos años. Estos mantras lo van a repetir esta gente. Lo van a repetir al punto en el que, como dijo cierto personaje oscurísimo de la Segunda Guerra Mundial, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y eso pretende esta gente. Van a repetir que a Vinicius no le dieron el balón de oro por su lucha contra... Ya saben qué, que no lo voy a decir porque YouTube se pone quisquilloso. ¿No? Por su lucha contra la discriminación. Mira lo incoherente que es esto que la temporada pasada le han dado el Sócrates por esa razón y, según ellos, hoy no le dan el balón de oro por defender esa causa. O sea, brother, ser madridista hace que tengas cierto reterazo mental o qué pasa. Por favor, amigos. Madre mía. Brasileña alertaba en una radio española que Vinicius sí merece dicho balón, pero no se lo van a querer dar. Lo que hoy sufre el brasileño son las represalias por alzar su justa voz en protesta a un hecho inocultable. Y ahora vámonos un poco más allá. El Real Madrid, además de ser el equipo más poderoso de Europa, también se ha caracterizado por ser el lobo solitario de la misma Europa. Es el único club que no se presta para ninguna agenda global. Un equipo que le ha tocado remar en contra de la corriente. En más de una ocasión ha sido el equipo que ha puesto a la UEFA contra la espada y la pared, frenando las locas ideas de su presidente junto al jeque de Qatar. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. El Real Madrid es el club... Madre mía. Esto da miedo, brother. Esta gente, mira que lo pone este clip, orgulloso, ¿no? De que el Madrid... Esto parece una amenaza, tío. Esto es un clip que si el madridismo fuera inteligente, lo ocultara, brother. Porque parece una amenaza, tío, de Florentino, teniendo en cuenta que todos sabemos todo lo que controla a la UEFA. Claro. Luego no se quejen que cuando se ven robos en las Champions, la gente no sospeche. Porque tienen a su presidente diciendo estas cosas. Y lo peor es que ustedes lo difunden, brother. Madre mía. Han tratado de quitarle el dominio y la influencia mundial al Madrid, pero no han podido ni dentro ni fuera del campo. Por ello ahora le están dando por donde más le duele. Sí, por el lado de Vinicius. El futbolista que hasta hace años era solo un meme y ahora se convierte en su pieza más valiosa. Incluso me atrevo a decir que por encima de Mbappé, por lo menos actualmente el prime de Vinny, está por encima de lo que es el francés hoy. Por ello quieren tumbarlo anímicamente. Le negaron al brasileño a entrar a la eternidad junto a las demás leyendas de su país que también alzaron uno de estos. O sea, madre mía, bro, esta gente vive en otro mundo. O sea, por eso les digo, por eso les digo. Acuérdense hoy que están viendo este video, que este relato lo van a escuchar todos los días. Yo qué sé, cada vez que salga el debate sobre Balón de Oro, alguien lo va a soltar. Van a repetir esta mentira tantas veces que de verdad van a crear una leyenda negra alrededor de que le robaron a Vinny, le robaron el 2024. Van a crear esto. Y cualquier cosa alrededor de la UEFA, que el Madrid, yo qué sé, el Madrid la próxima eliminación que tenga en Champions, o que si la UEFA no empieza a darle a partir de ahora todos los valores de oro en todos los años, van a volver a este punto a decir, recuerdan cuando le robaron a Vinny, miren que este individuo, el tal Emma Javocoscuro este, es capaz de ponerlo, que quiere ponerlo al nivel de Ronaldo Nazario, de Ronaldinho, de Kaká, de Rivaldo. Quiere poner al nivel del Yogo Bonito, al Yogo Vómito. O sea, no sean... Perdónenme por eso, perdónenme por eso. Es que, es que, es que, es que... Era el turno de Vinny para que se sentara en la gloria junto a Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Rivaldo, pero por represalias le dijeron que no. Y sé que muchos me dirán, pero Emma Rodri se lo merece porque él alzó la Eurocopa con España. Y la Eurocopa pesa más que la Champions. Pues, amigo, déjame decirte que si esa es la vara con la que quieres medir este Balón de Oro, entonces dicho balón se lo debieron dar a Carvajal, quien además de golear en la mismísima final de la Champions con el Madrid. Ya, ya, nuevamente. Y ustedes, los que están en mi canal desde ese tiempo, ya saben de que, para mí, mi favorito para el Balón de Oro era Carvajal. Exactamente por eso, por el palmarés con clubes con el Madrid y por la Eurocopa. Para mí, la temporada de Carvajal era mejor que la de Vinicius. Porque acá, el tal Emma este, de lo que no habla, es que de Vinicius fue un fantasma con Brasil, brother. Fue un fantasma con Brasil. Hasta Bellingham ha hecho un mejor rendimiento en su selección que Vinicius en esta temporada. O sea, yo puedo entender que discutas que le den a Rodri porque crees que le pueden dar a Carvajal. Ahí ese es un debate en el que podemos hablar. Pero que vengas a decirme que es un robo porque no le han dado a Vinny. Ay, Vinny, la víctima. La víctima eterna, mamita. Lo que vamos a tener que soportar. Si antes ya era la víctima, si ya antes era la víctima porque daba asco por su comportamiento, yo no me quiero imaginar lo que va a ser ahora. ¿Qué va a ser? La supervíctima, la víctima al cubo, el capitán de las víctimas, el líder del club de fans de las víctimas mundiales. ¿Qué va a ser ahora, brother? Madre mía, tío. Esta gente se cree su cuento, tío. Madrid también marcó un gol en dicha Eurocopa con España, además de hacer destrozos en la defensa también. Alzó los dos títulos más peso pesados en el fútbol en este 2024, dejando su huella allí. Pero no, tampoco se lo quisieron dar a él, ni mucho menos a Bellingham porque el ensañamiento es contra los jugadores del Madrid. Es que se cree en su cuento esta gente, brother. Esa gente vive en otro mundo contra los jugadores del Madrid, dice. Contra los jugadores del Madrid. Le han dado, brother, le han dado el Sócrates al jugador más antideportivo del mundo la temporada pasada con Vinicius. Brother, tío. Yo no tengo nada en contra de Rodri, por Dios, un jugadorazo. Incluso hace poco le hice su historia, pero las individualidades de Dini este año estuvieron por encima. Vamos a ver ahorita que es falso, vamos a ver ahorita que es falso, tío. Por hacer uno que otro regatito que lo peor es que a Vinicius le salen bien un regate de cada 10. Detalla lo que fue este presente y glorioso año para Vinicius. Temporada 2023-2024. Sin Karim Benzema a su lado, Vinicius tuvo que asumir las riendas como la principal estrella del equipo junto al recién llegado Jude Bellingham. Arranca la temporada 2023-2024. Escuchen, el 19 de agosto del año 2023, Vinicius empieza con el pie de... Esta gente, brother, no tiene vergüenza, tío. Yo, si fuera madridista, madre mía, Dios me libre, si fuera madridista, ocultara al máximo estas imágenes, tío. Pone, con inicio de la cruzada épica de Vinicius en cuanto al mérito que tiene para ganar el balón de oro, el robo que le hicieron a la Almería, lo peor que en la foto que pone se ve que Vinicius usó el brazo, tío. ¿Recuerdan el robo a la Almería con Vinicius metiendo un gol con el bíceps? ¿Lo recuerdan? Esta gente no tiene vergüenza, tío, mamita. De hecho, marcando el gol decisivo en un partido de liga contra el Almería, seis días después Vinicius sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho, esto durante un partido de liga contra el Celta, lesión que lo tendría afuera hasta el 27 de septiembre. Vinicius volvió de su lesión en un partido de liga contra las Palmas, aportando explosividad en ataque. El 14 de enero del 2024 lo vimos aplastar él solito a la Barcelona que tanto se ha burlado de él, anotándoles un hack trick en la victoria 4 a 1 en la final de la Supercopa. Sería protagonista en el primer título del año, para el mes de marzo cuando la liga estaba reñida, apareció en los momentos de incertidumbre con cinco goles en los tres partidos más importantes durante ese lapso de tiempo. Escuchen, el Real Madrid logró un agónico empate 2 a 2 ante el Valencia en el hostil estadio de Mestalla, sí, ese estadio en el que Vinicius ha sido víctima de gritos raciales más de una vez, tras tantas burlas se hizo sentir más fuerte anotando los dos goles del empate. Con el puño cerrado le celebró a la grada que tanto lo abucheaba, dejando al Madrid por todo lo alto en la liga, con 15 tantos el brasileño seguía demostrando que es uno de los jugadores más desequilibrantes y estando él en el campo el Real Madrid no perdió ninguno de los partidos de la liga, solamente perdió uno y fue cuando él se encontraba lesionado. Pero ok, ahora pasemos al torneo de los adultos. Paréntesis, el tema de la teoría del encuadre, la teoría del framing. El tú cómo enfocas, cómo encuadras un tema es la manera en la que estás construyendo la realidad. ¿No? Si cualquiera que... Imagínense si ustedes no han visto la temporada pasada del Madrid. Si simplemente quieres informarte de lo que pasó entrando a este video, o sea, para ti, lo que te vende este tío es que Vinicius ha sido Jesucristo, brother. Ha sido Don Quijote. Don Vinicius ha sido y... Belly Panza, como Sancho Panza, ¿no? Bellingham. O sea, bro, este tipo te vende que Vinicius ha sido el mesías del fútbol prácticamente. Madre mía, brother. Vamos a ver cómo ha tergiversado. En un momento voy a mostrarlo. ...la copa en donde las verdaderas leyendas se engrandecen y marcan su nombre así para la posteridad en los momentos más infartantes y las Champions donde se separan a los niños de los hombres. En la fase de grupos hizo dos goles y dio tres asistencias, un golazo ante el Napoli y otro gol ante el Braga. Cuando llegó la hora de la verdad empezó a demostrar también su valía. Su valía contra el Ejcig lo demostró con una expulsión perdonada que le hicieron cuando le agredió al jugador de Leipzig, recordarán, o al robo de Leipzig, no habla. Claro, es que con esta gente que se cree sus propios cuentos es que merecen todo todos los años, brother. Hasta el Mundial, denle, brother, hasta el Mundial porque esta gente vive en otro mundo, tío, en otro mundo. Madre mía. Gol capital en la vuelta de los octavos de final ante el Ejcig para evitar sustos mayores. En la ida de los cuartos de final ante el City asistió en dos de los tres goles del Madrid. Espectacular el paso en profundidad que le mete a Rodrigo para el 2-1. Firmó la asistencia con la que Valverde también pondría el 3-3. En el partido de vuelta en el Bernabéu también apareció, asistió a Rodrigo para el 1-0 y fabricó varias llegadas más. Lunin fue el héroe de la noche pero Vinicius también fue clave. Ahora en las semifinales en el partido de ida contra los temibles alemanes del Bayern de Múnich veríamos a un Vinicius en modo fenómeno. Como una bala se metió al área para el primer tanto de la noche esas gambeteadas dentro del área alemán eran una completa locura. Su duelo contra Manuel Neuer en esta semifinal fue digno de una película. De esta manera Vinicius llegaba más que listo para su cita con la gloria por segunda vez. Esta gente vive en otro mundo brother. Por eso les digo nuevamente teoría del encuadre teoría del framing. Este tipo te está pintando que Vinicius es el mesías prácticamente. Dice que su actuación contra Neuer fue de otro mundo creo que dice. Su actuación contra Neuer fue el error de Neuer brother. Es que Neuer por primera vez en su carrera creo que dio un rebote recordarán y el valor lo casó José Lu. Madre mía es que esta gente para el marketing es espectacular. Cualquiera que se hace del Madrid tiene una capacidad increíble para crearse en mundos enteros en su cabeza brother. La final de la Champions contra los espartanos del Borussia Dortmund. Los espartanos. Yo no quiero faltar del Borussia los que están en mi canal saben que el Borussia es uno de los equipos a los que más simpatía le tengo pero el Borussia es de los equipos más pecho frío que hay y yo no quiero tener este pensamiento reduccionista pero madre mía lo del Borussia en los últimos años tío. Siempre a puertas de todo y siempre haciéndose papón los pantalones en el momento clave. O así la gran final y de una desbordaba constantemente por el extremo izquierdo pero Hummel siempre fue su kriptonita. Sin embargo era él el único de todo el Madrid quien tenía las pilas puestas en aquel mediocre primer tiempo Vinicius vivía pidiéndole a la grada para que la bulla no parara no era tiempo de que el Madrid se durmiera y como si fuese él el capit... Es que hasta eso tío madre mía es que como lo ensalzan se dan cuenta que hasta por por las tonterías que hace con la grada ya dale balón de oro es que es el dios que anima al público que no sé denle el porrista del año también dele hermano bro o sea mamita como se crean un marketing tío un marketing tío mamita mamita y claro luego nos sorprende que invisibilizan los robos brother el marketing de esta gente que asco capitán se encargó de mantener el espíritu de lucha vivo en medio de las arremetidas del Dormund al Madrid en ese primer... Vinicius mantuvo vivo es que Vinicius creó el fuego hermano Vinicius Vinicius separó el agua de la tierra Vinicius creó el mundo en cinco días Vinicius yo que sé Vinicius es tu padre tío tu padre y tu hijo es omnipotente este tío depende que Vinicius es la razón de la existencia humana tío madre mía tiempo de terror las cosas cambiaron para el segundo Toni Kroos junto a Carvajal darían el tanto de la gloria al Madrid pero aún así Vinicius seguía en modo diablo buscando su gol nuevamente poco se habla de que el gol el gol verdaderamente importante de la final de la Champions fue Carvajal Carvajal es quien desatazca ese partido si Gambetta tenía desquiciado a los alemanes y finalmente al minuto 83 de la mano de Bellingham la pelota dorada llegaría a los pies del brasileño gol y gloria caería para los madridistas ser pieza fundamental de dos ligas de campeones no puede ser casualidad esto para un chico que le ha tocado llorar las lágrimas de sangre para estar hoy donde está el error las lágrimas de sangre esta gente bro esta gente tío esta gente es un maldito chiste tío esta gente es que se creó unos cuentos bro yo no me quiero imaginar que iba a pasar de aquí unos años amigo yo les digo les digo ahora por eso hago este video ahora de acá a unos años van a encontrar gente que de verdad repite estas cosas como que si hubiera sido cierto que le robaron van a decir esto para un chico que le ha tocado llorar las lágrimas de sangre para estar hoy lo torturaron lo han torturado Vinicius tío Vinicius es Superman brother Superbini es madre mía le robaron le robaron en su propia cara y a la vista de todos este tipo de premiaciones u organizaciones cada vez se van hundiendo más y están cayendo por su propio peso y el peor descaro fue el siguiente miren lo que pretendían hacer hasta la mañana de hoy los jugadores del Real Madrid tenían alistadas sus maletas Ronaldo el fenómeno sería llamado para que le entregara el balón de oro a Vinicius así como llamaron a Zidane para que se lo entregara a Benzema en el 2022 estaba todo acordado viajó a Madrid para acompañar a Vinny en la gala pero justo al mediodía de hoy en España los dirigentes del Real Madrid reciben una llamada amiga una llamada amiga pero anónima esto desde el mismísimo Manchester City quienes le pasaron el dato de que no no sería Vinicius sino Rodri quien ganó los votos el plan de France Football como organizador del premio era hacer ir al Real Madrid a la gala para humillarlos en persona entregándole dicho premio mira por eso les digo esta gente se cree en el ombligo del mundo algo que han hecho todos los deportistas hasta ahora yo no recuerdo creo que si Cristiano una vez no asistió pero yo no recuerdo muchas ocasiones en las cuales los deportistas no asistan a este tipo de galas o sea a todos los que no ganan el balón de oro que son nominados son humillados son humillados según la lógica madridista promedio todo aquel que es nominado el balón de oro y no lo gana es humillado se cree en el ombligo del mundo la prepotencia se ha hecho persona quien es este tipo yo por eso les digo no me acuerdo que video vi cuando encontré su canal hace tiempo ya que no me suscribí ni nada es más lo bloqueé para que no me sugiera cosas porque al toque hueles hueles al antiparcelonismo en las tonterías que dice pero esto ya es hacer el ridículo a niveles estratosféricos que lo humillaba querían humillar al Vinicius brother 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 no a Vinicius ni a Carvajal ni a Bellingham sino a Rodri querían retratar sus caras humillarlos públicamente todo el plantel del Madrid se enteró de esto gracias a que el Manchester City filtró dicha información en esta misma mañana por ello en unión total el plantel decidió cancelar el vuelo la noche se consumó y el balón de oro finalmente perdió la poquísima credibilidad que poseía que vergüenza no me digas suscríbete porque es lo último que voy a hacer algo es lo más ridículo que he escuchado un abrazo a Belial que fue quien me lo envió ya saben que pueden enviarme por Twitter pero vamos a ver como lo retratan en los comentarios vamos a ver como lo retratan miren miren un par de comentarios nomás solo un par de comentarios y lo han dejado retratadísimo retratadísimo miren primero con este no fue goleador de la liga no fue goleador de la champions no fue goleador de la copa américa no fue bota de oro no fue MVP de la liga no fue MVP de la copa américa no fue líder de asistencias no fue líder de asistencias en champions ni en liga no fue líder de asistencias en copa américa no fue semifinales con brasil en copa américa se victimiza por racismo se burla de los demás finge faltas y exagera provoque a los hinchas si le quieren dar un balón de oro esta vergüenza brasileña no sabe nada de fútbol este balón de oro era Carvajal Rodri tiene su mérito y mucho más que el de Modric Carvajal si te lo merecía pero Vinicius no manuda papeada le han dado en los comentarios tío al personajito este hay gente que vive en su propio mundo resulta miren resulta que un delantero que metió 24 goles dio 11 asistencias y que desapareció con su selección miren que ha hecho la de propaganda que nos ha metido en los 11 minutos de video que ha hecho pero en ningún momento ha hablado de Brasil brother en ningún momento ha hablado de lo que ha hecho con Brasil brother mamita tío el personaje se llama Emma Havoc Oscuro pero Emma Havoc Blanco ponte hermano Emma Havoc Blanco ponte bueno dice ahora debe ganar el balón de oro cuando hay delanteros que marcaron 44 goles y dieron 2 asistencias como Kane según esta gente que no tiene mérito con su intercampista defensivo que salvó goles en la línea como Rodri haya hecho 3 asistencias más que los delanteros como Vinicius hayan atado nuevos goles y haya tenido más de un 92% de efectividad en los pases a lo largo de la temporada según los fanáticos tiene más mérito meter un gol a Volusia Dormun Alemania Francia Italia siendo el mejor jugador del campo mira tú la papeada que le metieron pero para terminar y para dejarlo totalmente retratado les voy a mostrar la de datos que sajó este muchacho que se ha hecho viral que ha metido una cátedra a los mentirosos a los mentirosos que dicen que Vinny que lo han robado a Vinny vamos a escucharlo simplemente este joven que es un crack Vinicius nunca mereció ganar el balón de oro y te lo explico con datos parece que luego se nos olvida que este reconocimiento premia al mejor jugador del mundo al más completo bueno Vinicius no fue el pichichi de la liga fue Dobrik y ni siquiera fue el goleador de su equipo ya que Bellingham metió 4 goles más que él siendo mediocampista Vinicius tampoco fue el mejor asistidor de la liga fue Baena y ni siquiera lo fue en su propio equipo jugadores como Lucas Vásquez o Brahim Díaz tuvieron más asistencias que él en ocasiones creadas hay 28 jugadores que aparecen antes que él en pases acertados en la liga ni siquiera figura entre los mejores 50 pases claves por juego el brasileño registró un pase clave por partido 31 jugadores lo hicieron mejor que él el mito de que es el mejor regatador del mundo se termina cuando te das cuenta que ni siquiera figura en el top 3 de la liga con mejor porcentaje por lo que Vinicius no es el número 1 ni en goles ni asistencias ni creando juego ni dando buenos pases ni regateando evidentemente no fue el mejor jugador de la liga fue Bellingham y ustedes me dirán oye pero ganó la Champions pues en Europa tampoco fue el mejor goleador del torneo fue Mbappé y tampoco fue el mejor asistidor del torneo ni de su equipo Bellingham dio una más que él no fue quien más intentó tiros a puerta en ocasiones creadas Bellingham lo vuelve a superar y en pases correctos nos encontramos con un tal Rodri con el 92% de efectividad y Jeremy Doku y Jadon Sancho registraron un mejor porcentaje de efectividad en los regates y ustedes me dirán oye pero metió gol en la final de la Champions sí un gol irrelevante que no cambia al ganador el gol que realmente les da el título es el gol de Carvajal en Copa América Vinicius metió únicamente dos goles a Paraguay y además Brasil quedó fuera en la primera ronda de eliminación de la Copa América tiene los mismos goles generados en la temporada que Darwin Núñez y tampoco fue el jugador que más torneos ganó en el año incluso Lautaro Martínez lo supera así que para mí si alguien del Real Madrid lo merecía era Jude Bellingham aún así con todo esto vas a ver por todo internet que fue un robo que Vinicius no sea el balón de oro que papeada pero saben por qué ha pasado esto porque como ya les he dicho esta gente se ha creído su propio cuento y son tan prepotentes de que ellos esperan que les den un premio solo porque ellos lo dicen solo porque ellos dicen que lo merece el tipo que ellos creen que lo merece vamos a escuchar a Manolo Lama revelando lo que verdaderamente ha pasado en este balón de oro el gran problema es que el Madrid se ha inventado que Vinicius ganaba el balón de oro y que el Madrid estaba invitado o voy a daros un detalle que es acojonante hace un mes se publicó en este país que Vinicius era balón de oro cuando todavía no habían votado los 100 periodistas los 100 periodistas no habían votado y ya se publicó que era balón de oro son patéticos son patéticos no habían votaciones y esta gente ya daba por hecho que era balón de oro solo porque ellos lo dicen solo porque ellos lo dicen y lo peor es que en un debate porque tiene razón miren fíjense Vinicius nunca merece yo siento que tengo argumentos para decir que para mí lo merecía Carvajal este joven dice que lo merecía Bellingham en los comentarios o sea este no ha sido un balón de oro tan claro hay gente que defiende que debería va a ser para Rodri otros para Carvajal otros para Bellingham pero por méritos entre esos tres es quienes entre quienes estaba la verdadera discusión y fíjense el marketing el marketing que por marketing Vinicius quedó segundo ya que Vinicius haya quedado segundo ya es un sinsentido ya es un sinsentido mucho más si le sumas muchísimo más si le sumas lo del fair play es que simplemente por fair play Vinicius no debería ni de estar en los primeros 50 del balón de oro simplemente por eso porque es el antideporte es el antivalor hecho un jugador les aseguro que van a escuchar esta narrativa esta mentira este mantra a partir de aquí y en los próximos años de que le robaron el balón de oro a Vinicius le robaron le robaron cree ladrón que todos son de su condición y son tan tontos que se han creído su propio cuento ellos ellos han empezado con la narrativa de que él lo iba a ganar y quienes son los únicos que se los han creído son ellos mismos pues a llorar a otro lado tío dejen de hacer el ridículo brother pasen página pasen página que lo único que van a lograr es traumar más aún al tipo que más se victimiza y que peor se comporta en todos los deportes pero bueno díganme ustedes qué es lo que creen aquí en los comentarios que en un momento lo leemos suscríbete Gracias por ver el video.